Vive tu música de sol a sol, con Atlas Golden Light. Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí hacer la pregunta. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta y es... ¿Qué prefieres? ¿Calzoncillos, boxers o calzoncillos bikini? Calzoncillos bikini, no. O sea, bikini no deje tanga, o sea, bikini tiempo briefs. Pues los que llegan hasta acá, que son pegados. ¿Como licra? Sí, como esto. Ya, se puso la vaina fuerte. Ok, ahora te toca a ti. Te pregunto. Estás muy creativo con el Kamasutra. ¿Quién es la mujer más bonita de Panamá? Se supone que te van a decir Pati Castillo. Pero, en verdad, es mi mamá. Voy a decir que es mi mamá porque es como... Voy a quedar bien con todo el mundo. Eso es cierto. ¿Qué voy a decirla? ¿Y quién es Pati Castillo? Pati Castillo es una mujer muy alta, que es súper pretty. Tiene una perra que se llama Sebastiana. Y es la que presenta el programa conmigo. Y la man probablemente quiere que le diga que ella es muy bonita. Y voy a hacer, dije, polite. Pati, eres súper linda. Ok. Ahora ya te van a ver. Ok. Peach, Mario, Luigi o Bowser. Mario. Ok, esa vale. Pizza o... Pasta. Pasta. Ok. Pasta. Te voy a poner entonces Madonna o Beyoncé. Beyoncé. Me acabas de golpear en el corazón. Me siento que esto ya ha terminado. Me siento un poco defraudado. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Respira, 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 respira. Si tú hubieses sido Rose en el Titanic, ¿salvas a Jack o lo dejas tirar por el agua? Pobre Jack. ¿Lo salvas o qué? Sí, pues pobre Jack. Además que me cae bien Leonardo DiCaprio. Tu película ahorita es una de Leonardo DiCaprio. Catch me if you can. Buena película. Ahora te toca a ti. ¿Vas a ir al festival mañana? Sí. Sí, y voy a tomar mucha cerveza. Ah, genial. ¿Cuál es tu vicio? No puedes decir que la música. No, no soy una persona de un vicio. Tienes que tener algún vicio. El amor. ¿Sí o no, Nico? Gordo, ¿cuál es mi vicio? El amor. En todas sus expresiones. Vamos allá. Es que wrap it up. Hazme la última pregunta. ¿Esas gafas sí tienen aumento o son solo de decoración? Ok. Pruébalo tú. En tu propia carne. ¿Viste? Es focopsísimo. Mira el marco y mira el grosor de la receta. Pobrecito. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te casarías con una parmeña? Sí. Sí. ¿Quieres hacer una pregunta más? Dale. No, tú a mí. Ah, eh. ¿Te casarías con una colombiana? Es que a mí me gustan las mujeres. ¿Te casarías con un colombiano? Mira. Ahí está. Mira. ¿Te casarías con él? ¿Con Andrés? Bueno. ¿Le darías un beso a Andrés? Mira, el gordito. O bueno, el que tú escojas. Digo, pero dije... ¿Un gordo o un enano? ¿Te quedas con el gordo o el enano? ¿Te quedas con el gordo o el enano? O sea, esta... Me pareció muy... Voy a tener que decir que los dos. No, 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 no. No. Ok, yo creo que ya tengo que terminar esto porque me voy a poner en evidencia yo mismo. Así yo creo que tienes que decir un saludo a la gente de Disque Late Night. Hey, Disque Late Night, ¿cómo están? Soy Sio, Sian Yatra. Y sigan viendo Disque Late Night. Saludos a Paty, que la mano se va a poner... Saludos a Paty, que está buena. Te queremos. Un beso. Chao. Un poco de salsa con dembow. Saca la que ya baile pa' que empiece el show. Ese movimiento no tiene perdón, ma' no tiene perdón. Ave María, lo que te haría si fueras mía esta noche.